El desachate Me motivó Ceci de ver que hizo la invitación no sé, hay como una relación cálida con el desachate me parece desde Buenos Aires hay un cariño no me preguntes muy bien por qué pero se siente y es como el desachate, el desachate es como, está bueno no sé si tiene que ver con la conexión entre Buenos Aires y Argentina y Uruguay pero sí, hay algo que me sonó familiar es como, no sentí que iba a dar es más, si hubiese sentido que voy a dar una conferencia no sé qué, no sé si lo hubiese si lo hubiese hecho me hubiese aburrido un poco creo que viene más a conocer a ver que cómo era me parece que está buenísimo que rescaten la pasión recién lo hablaba me preguntaban algo sobre la pasión me parece que nada, que es una profesión que si no la haces con pasión lo único que te quedan son avisos y no sé, es como poco es efímero no sé si es la teoría pero siempre pienso por lo menos me gusta pensar que la manera en que uno hace esto y lo que le pone a esto la gente lo siente cuando lo ve en un comercial de televisión de alguna manera que hay una energía sin ponerme esotérico pero que hay una energía que se siente que el consumidor de alguna manera lo detecta si uno lo hace con alegría la pieza transmite una alegría que de alguna manera hace una diferencia si realmente lográs ponerle eso me parece que con la pasión pasa eso si sos apasionado la gente detecta y a la gente yo creo que le gustan le gustan los apasionados y el trabajo de los apasionados así que me parece que está bueno que rescaten eso que el festival rescate eso así que es como una manera de hacer distintas las cosas creo que está buenísimo